No decir cosas que no tengo que decir. Es mi cara de... Lo tengo atravesado, güey. Si pudieras, me prepararía a darle una patiza. Este, al serviciar. Es mi cara de perro. Y ahora lo voy a tener a pan y agua y se va a tener que aguantar. El que se lleva se aguanta. Yo soy el perro, soy el mazo. Pero ahora él va a aguantar lo que yo le voy a decir. Ahora, si quiere un problema, lo va a tener. No sabes, eh. No tienes idea. Te lo puedo prometer. Llegaste con la cola entre las patas y ahorita estás muy malita. Conmigo no te metas. Porque te vas a salir espinado. Te lo digo una vez. Dos no. Ay, Dios, qué miedo. Aquí puedes engañar a la gente, brother. Allá afuera no. Es un hipócrita. Lo único que yo te dije es que no se podía hablar por las ansiones. Yo no burlé de nada. Tú sabes de qué estás jugando, brother. No importa. Yo no soy hipócrita, brother. Tú llegaste con la cola entre las patas. Y llegaste llorando. Y llegaste conmigo y te dejé de molestar. Porque me dijeron que te afectaba muchas cosas. Y yo sé lo que te afecta y ni siquiera lo he platicado. Si quieres un problema, lo vas a tener. Y lo vas a tener cañón. Te lo prometo, brother. Salud. Y así como tú tienes burla, yo también tengo mucha burla para ti. ¿Cuándo burlé de ti? ¿Eh? ¿Cuándo burlé de ti? Lo único que te dije fue que estaban hablando. Ay. No agarres valor por las normas. Cuidado. ¿Cuidado qué? Cuidado. Como vea, compadre. Como quieras. Como vea, compadre. Como quieras. Que yo no le tengo miedo a nada y a nadie. No te fíes por una persona que es graciosa, papá. Yo por eso no confío en ti, güey. No confío en ti. Porque eres un lamebotas, papá. Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo dice, papá. Que lo digas. ¿Terminó eso? ¿Qué le andas rascando los tígres, compadre? Ya no le rasques, brother. Ya no le rasques conmigo. Es buena onda, güey. Después no andes chillando. Voy a soltar todo lo que tengo que soltar, brother. Cuéntalo. Cuéntalo. No le juegues a soltar cosas que andan molestando. Porque yo también te conozco cosas, brother. ¿Qué me conoces? ¿Eh? ¿Qué me conoces? Pues entonces eres un mentiroso chillón, güey. Mentiroso, güey. Está bien. Juegas con cosas que ni te pasaron. Está bien. Yo sé que eres mi vida. Yo sé quién soy. Se ganó por nada. Ya. Ya, deja de estar tu c***o, güey. Ya, ya. Bien sabes, bien sabes que la cosa se está calmando, compadre. Ya. Lo que quieres provocarte, pues da, no eres gusto, ya. Ya. Basta. Yo no digo nada. Ignóralo. No existe. Es invisible. Ya. Callo. Ay, güey. Te tiene que decirlo en algún momento. Ya. 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 Ya.